Sado pertenece al Frente Gremial, no podemos dejar de estar en un momento de triste y de luto como el que tenemos en la provincia. Las escuelas privadas también son escuela pública, nosotros no estamos ajenos a las condiciones y medio ambiente de trabajo que también se dan en cualquiera de las escuelas. Así que bueno, la presencia tiene que ver con acompañar a todos y solidarizarnos con cada uno de los compañeros. Bueno, como representante de AT, auxiliar de educación, también debo acompañar y con profundo dolor les puedo decir que esto tiene que terminar. El ajuste de este gobierno tiene que terminar, de este y del anterior y del que esté por venir, porque esto no es de ahora. Las escuelas educativas, toda la comunidad educativa tendría que estar presente, porque no solamente se llevó la vida de un vicedirector, de un trabajador auxiliar, sino que se podría haber llevado la vida de los niños también, porque en media hora más explotaría todo y los chicos también volarían. Gracias a Dios eso no pasó y bueno, lamento profundamente lo que pasó, pero como sociedad tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando y luchar todos juntos. Que el gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y dejar de salir sacándose fotitos con cosas que no tienen nada que ver con la educación pública, porque es mentira lo que dicen que están haciendo. Hay escuelas que se caen a pedazos, entonces nosotros medianamente Trenquelauquen estamos bien, pero hay lugares que las escuelas son desastrosas, la salud pública es desastrosa, entonces tomemos conciencia de lo que está pasando. La escuela pública está de luto, no solamente la escuela pública de Trenquelauquen, la escuela pública de la República Argentina, la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Esto es una muestra más de la desidia que el gobierno provincial tiene para la educación pública, del descuido de lo que sufrimos diariamente todos los docentes en las escuelas. Estas muertes que tenemos que lamentar de dos compañeros dan muestra del dolor que hoy la comunidad de Trenquelauquen está mostrando, le estamos mostrando al distrito entero y a la provincia, en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que los docentes estamos dolidos, estamos indignados, que no puede ser el maltrato que estamos recibiendo del gobierno. ¿Cómo pudieron en las pasadas 48 horas de paro mandar a los inspectores a las escuelas a controlar? ¿Quiénes hacían paro? ¿Qué escuelas estaban abiertas? ¿Qué escuelas estaban cerradas? ¿Por qué esos inspectores no van día a día a ver en qué condiciones estamos trabajando los docentes? Estoy enojada. Estamos enojados porque si no, hoy no estaríamos acá. Esto que pasó con los compañeros refleja el dolor y la indignación que deben estar sintiendo. Yo con seguridad lo puedo afirmar todos los directores y todas las directoras de las escuelas, los auxiliares, los docentes, cuando nos presionan, nos hostigan los funcionarios públicos de turno que no cerremos las escuelas para que los chicos estén sentados y las condiciones no están dadas. El gobierno es el responsable de que esto haya sucedido. Hoy el gobierno provincial se tiene que hacer cargo de estas dos muertes. No puede dejar porque estamos trabajando en condiciones indignas, como lo expresó la compañera Susana. Hay escuelas con goteras, hay escuelas en otros distritos, hay una escuela técnica en la región que tiene la mitad del techo del taller que se está cayendo a pedazos. Y lo único que logramos es que nos manden una cinta que diga peligro y estamos poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Esperamos respuestas, no puede ser que sigamos trabajando con estas condiciones que no son dignas. Ahí están demostrados, cuando nos critican por los paros, no estamos, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, la vocación docente. Miren todos los docentes que estamos hoy defendiendo y tratando de cuidar nuestros derechos y, por sobre todo, la vida de nuestros alumnos. No puede ser que estemos viviendo con estas condiciones. Gracias. 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 Gracias.